Música Música Esta es mi localidad Ciudad Bolívar, en sus 100 años de historia y recuerdo de todos los hombres y mujeres que lucharon y batallaron por construir los barrios. Ciudad Bolívar, territorio de vida y esperanza, tanto a los sueños donde dibujé mi infancia, en el arco iris del tiempo, tierra de todos y de nadie, terruño de laderas donde ruedan las lágrimas formando el barro que amasamos al paso de cada instante para construir los barrios. Son 100 largos años de su nacimiento, a Chipo lo bautizaron los primeros vivientes y desde entonces se contaron leyendas, mitos en medio de tertulias. El renacer de símbolos, la religión y el amor era lo que profesamos. Así empezó todo con unas cuantas familias y otros parroquianos. Las haciendas parieron a los barrios y hoy son más de 348. Desde entonces la lucha por la vida era lo cotidiano. Así crecieron los niños y formaron sus hogares. Llegó el poblamiento y con él los mil problemas. Luego las lomas se poblaron y hoy los apellidaron cinturones de miseria. Fue entonces cuando la magia engrandeció este territorio y hoy Colombia está en Ciudad Bolívar.